¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunoca con moscas. Como ven acá tengo preparado para enseñarles cómo hacer un mejor uso de la cera para aplicar en los hilos. Como vieron en videos datados anteriores en donde explicaba los distintos tipos de hilos que hay. Explicaba o mostraba la diferencia en los grosores y la diferencia a pesar de ser el mismo grosor en el trenzado. Y en ambos comenté que yo prefería los hilos porque hay hilos que vienen con cera y otros que vienen sin cera. Que yo prefería los hilos sin cera por la principal razón de que en el caso de los porta bobinas en el tubo se acumula mucha cera. Y eso para mí es un problema porque después no puedo pasar los hilos, hay que limpiarlo. Bueno, el tema está en que pueden usar dos técnicas con cera especial. En este caso de la marca Beniar. Voy a dejar un link en la descripción de este video a Amazon o a otras tiendas donde lo pueden comprar. Es una cera aparatado de moscas que viene como en una caluga. Pero si no quieren invertir en esto pueden comprar, como mencioné en otros videos, una barra de pegamento. Cualquier barra sirve y eso les puede servir porque la cera se utiliza para dos cosas principalmente. Uno, lo que más se utiliza es cuando uno hace dubbing y pone dubbing en el hilo para que el dubbing se adhiera adecuadamente al hilo. Y dos, porque hay veces que cuando uno está dando ciertos tipos de material en el anzuelo con un poquito de cera evita que se resbale el material y el resultado final de la mosca sea una mosca más consistente, más firme y que dura más tiempo en el agua. En el agua me refiero pescando, ¿cierto? Durante el día. Bueno, para no andar con uno de estos acarreándolo en todos lados, lo que hago yo es una idea que copié de Davey McPhil. No sé si lo pronuncie bien o no. Voy a dejar un link en la descripción del video. Tiene un video datado de mosca muy bueno. Es socio, no sé si es socio, pero es atador oficial de la empresa Fuling Mill. Fuling Mill hace distintos tipos de materiales, partidos en anzuelos, son muy buenos anzuelos. Voy a dejar un link en la descripción del video. Esta no es mi idea. Entonces los materiales que necesitan es una toalla nova, un bol con agua caliente, la cera obviamente. Voy a dejar un link, repito, en la descripción del video. Y algunas bolsitas en donde guardar los chips que vamos a preparar. La idea que copié básicamente es transformar esto en chips. Y esos chips, al ser pequeños, uno los coloca en esta parte del dedo. Entonces cuando uno está atando y quiere encerar el hilo, uno pasa el dedo solamente porque tiene el chip puesto aquí en el dedo. Pueden ver videos datados de este personaje, se van a dar cuenta, es bastante cómodo. Estas bolsitas además no las compré, las guardé de los bitheads que compré en MaxCatch. Antes yo usaba principalmente esta cera, pero ahora vamos a utilizar esta técnica. Voy a abrir esta bolsita, entonces la introducen en agua caliente para que se ablande un poco. Está caliente al tacto pero no hirviendo. Vamos a dejar esto de un lado. Y una vez que se ablanda por el calor, todavía le falta un poco, dejémoslo ahí. Uno empieza a sacar pedacitos y hace como unas pequeñas lentejuelas que deja secando en la toalla nova y después guarda en estas bolsas. Se está ablandando pero no es lo suficiente, vamos a volver a colocarla en el bol con agua caliente. Y después hacemos lentejuelas como esta, vamos sacando de la orilla y vamos dejando en la toalla nova. Entonces cuando se secan, vamos a dejarla secando, pero la idea es que uno las forma de este tamaño tipo lentejuelas y cuando se pone a atar, se las pone aquí en el dedo. Y cuando está atando una mosca, supongamos que esto ya está en la mosca, ¿cierto? Este hilo. ¿Cómo aplicar la técnica? Uno mantiene la cera en esa parte del dedo, si es que es diestro. Y cuando está colgando nuestra bobina del anzuelo, uno pone el hilo sobre la cera, aprieta con el pulgar y desliza. Y con eso, el hilo absorbe un poco de cera y nos permite fijar de mejor manera nuestro material. No les voy a mostrar todo el proceso porque ya se hicieron una idea, las lentejas más o menos del porte, más o menos del porte de una uña. Hacen varias y con eso tienen para atar cómodamente y aplicar cera a los hilos que compren sin cera. Voy a terminar el proceso y les voy a mostrar cómo queda en estas bolsitas. Ok, ya terminé el proceso, quedaron bien y las guardamos entonces en bolsitas plásticas. Es importante que sepan que no se pegan entre sí cuando están guardadas, siempre y cuando las mantengan en un lugar fresco y seco. A fresco me refiero a que no alcance mucha temperatura para que no se peguen entre sí. Las vamos a guardar, mientras tanto recordarles que estoy en proceso de hacer un sorteo. Voy a sortear esta prensa, estén atentos en el video que haga el sorteo, voy a dar todas las instrucciones. Así que no se pierdan esta serie de videos de atado que les van a servir para aprender, elegir materiales, etc. No solamente hacer mostras. Entonces las guardamos. La idea es que no guarden mucha en una bolsa, pero todas las que ven aquí es lo que salió del pack que venía. Recordar que voy a dejar links en la descripción del video donde pueden comprar esto. También voy a dejar links en la descripción del video de la persona que inventó, desarrolló o se le ocurrió esta idea. Y que finalmente hace más cómodo la aplicación de la cera, manteniendo la cera aquí y pasando el hilo, filmando con el dedo gordo. Ahora un truquito para que se fije bien en el dedo. Hay que calentarlo un poquito para que quede pegada en el dedo y después no se salga, no se caiga. Y así poder aplicar la cera a nuestro hilo sin mayor inconveniente. Y voy a seguir guardando esto. No quiero alargar el video. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!